Un lugar decorado por un majestuoso lago, donde las nubes pintan el paisaje y su gente se prepara para rendirle honor a su patrona, la madre de todos los puneños, Candelaria, la festividad religiosa más grande de Sudamérica, patrimonio cultural de la humanidad. En febrero, Puno se llena de fe.